Bueno, para quienes nos están acompañando a través de las redes sociales de la Asociación de Cafés Pinos de Costa Rica, estamos en la presentación de los trabajos finales del segundo curso avanzado de baristas de la Asociación de Cafés Pinos de Costa Rica y hoy los participantes, los estudiantes, como parte de su proceso y de su trabajo final, tienen que presentar un estudio que han hecho de un tema que ha sido escogido por ellas y por ellos como un aporte al conocimiento del café costalicense. Esto es para quienes nos acompañan a través de las redes sociales de la Asociación de Cafés Pinos de Costa Rica y nuestro siguiente participante ha decidido o decidió en su momento hacer una investigación de a qué sabe el café de una de las regiones más populares, si no la más popular del país de café, que es la región de Tarrasú. Recientemente, la región obtuvo la denominación de origen, la posibilidad de que esta región finalmente se apropie de su nombre de café de Tarrasú para poder ofrecerlo al mundo de forma exclusiva con el nombre de Tarrasú. Y eso significaba que dentro del proceso de adjudicación de la denominación de origen, se le diera a este café unas características propias que solamente este café tiene en Costa Rica y eventualmente en el mundo. Pues bueno, Esteban Molina Herrera es barista y se fue y dijo, ok, yo quiero explicar cuáles son las características del sabor del famoso café de Tarrasú. Y para eso decidió concentrarse en la variedad Caturra-Catuaí, que es lo que más se cultiva en esa región. Buscó plantaciones que estuvieran a más de 1.200 metros sobre el nivel del mar. Se concentró en los cantones que incluye la denominación de origen, que es la región de Tarrasú, que es León Cortés, Tarrasú y Dota. Y dijo, ok, voy a enumerar los sabores característicos de este famoso café de Costa Rica y que es pedido en todo el mundo. Así que le dejo con la presentación, que se llama Caracterización de los Sabores Dominantes de la Región Cafetalera de Tarrasú, a cargo de Esteban Molina Herrera. Muy buenos días, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Esteban Molina, buenos días jurados, compañeros. Como comentaba Don Edgar, yo tuve una afinidad con la región de Tarrasú y básicamente desarrollé mi proyecto en base como barista a lo que es la caracterización de sabores de la región de Tarrasú. Entonces, vengo a hablarles de eso el día de hoy. Bueno, les voy a comentar un poco quién soy yo, este, ¿quién soy yo? Yo soy de la abuela, viví cuatro años en Polonia. Mi primer contacto con el café de especialidad fue en Europa, en el 2016. Para mí esto fue algo muy impactante porque toda mi vida de vivir en Costa Rica nunca había probado café de especialidad. Entonces, esto básicamente me cambió la vida. Y a partir de eso me devolví a Costa Rica en el año 2020 y llevo un año en el mundo de café de especialidad. En el cual básicamente me he desarrollado como barista, he llevado cursos de tueste y catación en la Asociación de Cafés Finos. Y, bueno, todo eso me ha llevado a estar acá el día de hoy presentándoles este proyecto de investigación. También soy una persona intensa, dice Ricardo, que soy soñador también. Y, bueno, van a ver un poco de esto en mi proyecto. Entonces, voy a hablarles un poco. Ahora, ¿por qué Tarrasú? Empezó en enero del 2021. Bueno, fuimos a, como parte de la gira del curso avanzado de la Asociación de Cafés Finos, fuimos a Tarrasú a, básicamente, a conocer sobre la producción de la zona, a ver procesos de beneficiado, a conocer productores, diferentes tipos de café. Y a mí, algo que me impactó mucho fue la cultura, la forma que nos recibieron las familias en esta región, la forma y el esmero que ellos se dedican a la calidad. Y yo decidí y le dije a Ricardo que quería investigar más sobre este proyecto. Originalmente, este proyecto no estaba enlistado en lo que son las propuestas que nos dio el profesor Ricardo para desarrollar, pero yo me salí un poco de la casilla y dije que quería hacer este proyecto porque quería desarrollarme como barista, entender a qué sabe el café de la región histórica de Tarrasú y aportar algo a la zona. Entonces, como les comenté, yo en el 2016, cuando estuve en Europa, no sabía nada de café de especialidad, sin embargo, escuché el nombre de Tarrasú en el país de Finlandia. Yo estaba en la región, en la capital, Helsinki, y llegué a este país y pues me dio publicidad y pregunté por café de costarrica y tenían una bolsita de café de un lugar que se llama Tarrasú. Yo en ese momento no sabía qué era, había escuchado, pero me causó mucha curiosidad. Entonces, esa es una de las razones. También por su calidad de historia, que vamos a ver un poquito también a continuación en la presentación. Tarrasú y un tributo a la región que yo conozco de primer plano, me di cuenta que es un lugar que merece ser enaltecido por su contribución al café de Costa Rica y al país como tal, debido a que el café ha sido un impulsor económico sumamente importante desde nuestra historia. Entonces, básicamente, eso es por qué elegir la razón. Ahora, la caracterización de Taza, que es lo que le da nombre al proyecto, ¿por qué elegí este tema? Básicamente, yo como barista, es lo que más me cuesta en el café, la catación. No sé mis compañeros cómo se siente, pero para mí esto puede ser algo a veces un poco subjetivo, dependiendo de la memoria sensorial de la gente, de su cultura, de cómo se haya crecido, qué alimentos usualmente consumen. Entonces, para mí es algo que me ha costado. Entonces, quisiera en el proyecto acatar lo que más me cuesta, mi debilidad, y tratar de mejorarlo. Esto ha sido para mí un desafío en mi vida. La catación básicamente me cambió la manera que yo consumo alimentos. Ahora, la manera que yo disfruto una cena, que yo pido algo más exótico en un menú, un restaurante. Esto ha sido básicamente después de que empecé a catar café. Ahora, acá les muestro una imagen bellísima de los cerros de Tarazú, y la primera parte es una historia que les voy a contar. Me parece que, como decían Gustavo en el café, muchas cosas son historias, y para mí esto ha sido una historia en los últimos seis meses que las vengo a traer. Entonces, la llamé un lugar llamado Tarazú. Tarazú es una región en el sureste de San José. Acá la podemos ver en el mapa, pertenece a la provincia de San José, nuestra capital. El nombre de Tarazú, algo que yo me preguntaba, ¿qué significaba? Básicamente es un vocablo indígena que proviene de las raíces su, que significa cerro, y tarra, que es planta trepadora. Este nombre y esta relación geográfica corresponden actualmente al Cerro de la Cruz, un lugar que está entre San Marcos de Tarazú y León Cortés, que todos en Tarazú, pues, es algo que es muy emblemático para ellos, todo el mundo sabe qué es, y es este acá, acá lo pueden ver. Entonces, como les comentaba, una historia. Hoy les vengo a traer, quisiera aprovechar este espacio para comentarles la historia de un personaje, alguien que caminó en nuestras tierras hace mucho tiempo, el cual a mí me impactó mucho, descubrir la historia de este personaje, y que le debemos muchísimas cosas de lo que somos hoy en Café, y que, al menos yo lo sabía, no sé si ustedes sabían, pero quisiera aprovechar para hacer una mención y honorar a esta persona. Hace mucho tiempo, en 1902, existió un ilustre poblador llamado Don Ramón Blanco. Don Ramón Blanco fue un visionario que, bueno, yo estuve accesando documentos de investigación, de los cuales se presentan en mi proyecto de investigación, en los cuales se registra que en 1902 ese señor se presenta a la Municipalidad de Tarazú para solicitar que se le permita utilizar una acequia que pasa por su finca para quebrar café. Básicamente, realizar un proceso de beneficiado húmedo, que es la mecanización del agua para separar la pulpa del grano del café, y pues, eventualmente se le concede este permiso. Y en 1905, Don Ramón está procesando 11.500 gramos de café. Si podemos analizar nuestra historia del país, ¿verdad?, un país que vamos a tener 200 años de historia, oye, en 1905, ese señor procesando esa cantidad de café, pues, es bastante relevante, y a mí me causó mucha impresión. En 1913, ya hay 901 sacos exportados en el censo acropecuario, que pudimos recabar, triplicando la producción de 5 años atrás, y en ese momento, ese señor está creando un impacto social en la zona, y está creando una escuela de beneficiadores, y empieza a gente motivarse a hacer más beneficios, y ya se registran cuatro beneficios en el cantón de Tarrasú. En 1920, ya la realeza en Londres está consumiendo el café de Tarrasú, y ya se sabe, se asocia el nombre de Tarrasú como una marca, y como un índice de calidad en el mercado internacional. Si podemos ver, 1920, pues, es una fecha muy considerable para nuestra historia, y todo esto lo logró este señor, ¿verdad?, un visionario para mí, un héroe del café, una persona a la cual, pues, hoy quiero hacer el tributo de mi presentación, recordar su memoria. Y, bueno, en 1935, ya se dirigiste a 552 fincas, y para este momento ya Tarrasú se consolida como una de las zonas más productivas, y se exporta a donde es 3.710 sacos de café. Ahora, ¿cómo se logra esto?, pueden pensar. En ese tiempo, la tecnología, todo lo demás, no era algo fácil. Entonces, ¿por qué Tarrasú hoy en día es un café de calidad? Y eso, básicamente, se deduce de un proceso histórico productivo que ese señor empezó, en el cual él se esmeraba por la calidad, por realizar las mejores prácticas en la producción del café. Ese señor estaba muy esmerado en lo que era la maduración perfecta de la fruta en las plantas, lo que era el secado perfecto en los patios de café en ese tiempo. Entonces, este señor generó una herencia de tradiciones que fue sumándose a la historia de Tarrasú y a lo que hoy en día conocemos como esta región, ¿verdad? Como les comenté antes, quedó la primera escuela de beneficiadores y la calidad de recolección en el secado de maduración. Y además de eso, también pudimos investigar en estos documentos históricos valores socioculturales y costumbres que él inculcó en la zona, que hoy en día los podemos ver que yo en primera persona, cuando fuimos a la gira y visitamos, por ejemplo, la transición del beneficio de los hermanos Marín Barablanca, pudimos recibir esa cordialidad, ese trato humano y esa calidad como personas que identifica la zona que viene desde ya hace muchísimo tiempo. Y básicamente, ese señor generaba, por ejemplo, una historia en la cual tuve acceso, fue que en aquel entonces, en San Marcos de Tarrasú, la misa se desarrollaba los miércoles, llegaba el cura parco de Santa María de Ota y ese señor permitía a sus trabajadores ir a sus fincas el miércoles en día de trabajo en horario impagado, ¿verdad? En esos tiempos era algo muy relevante para lo que eran los recolectores, los cuales lo hacían sentir muy afín. Ese señor crea ranchos también para que sus recolectores no se mojen durante los días lluviosos, algo que hoy, una herencia que hoy en día todavía persiste en nuestro país, ¿verdad? En los ranchos, en los cafetales. Ese señor recibía café de sus vecinos también en ese tiempo y abrió un comisariato y brindaba líneas de crédito también. Era un señor, además de esperar una calidad, era un visionario también, hombre de negocios. Y también generó las primeras líneas de transporte a San José para transportar su café hasta los puertos de embarque. Les quería mostrar acá unas fotos muy bonitas que compartí, les quería regalar las fotos de aquí en los agricultores de San Marcos de Tarazú en 1937. Aquí la bóteca Hermógenes Mata, Santa María Dota en 1940. Y acá, este es un lugar al que yo ahora, hoy, conozco muy bien, porque anduve mucho, mucho por ahí. Este es el centro, el parque de San Marcos de Tarazú. Esta hacienda es lo que se encuentra en San Marcos de Tarazú. En este momento se encuentra el Banco Nacional. Y acá, esta unidad sanitaria es lo que hoy en día hace el Ministerio de Salud. Y acá es donde se encuentra la iglesia, el templo de San Marcos de Tarazú. Que ahí anduve yo muchas veces jalando café para mi proyecto. Acá podemos ver una foto muy bonita que me gustó, una máscara frente a San Marcos de Tarazú. El templo se encuentra este lado. Acá está la esquina donde actualmente se encuentra el Amos Mani. Y acá podemos ver estos ceros quebrados que indiquen la zona. Y acá podemos ver una foto también antigua de la Municipalidad de Tarazú, trabajando los suelos. Y la concepción del puente de Santa María Dota, también. Ahora, vamos a entrar ya en materia, en lo que es el café de Tarazú. El café de Tarazú, básicamente, es de maduración tardía. Por lo cual, se caracteriza de una ansiedad muy alta, con un buen cuerpo y aroma. La mayoría de las hectáreas en Tarazú son granos pequeños y muy fuertes. Lo que se le conoce como Strictly Heartbeat. Y se encuentran entre 1200, 1650 hasta 2000. Y más para arriba. Como comentaba Don Edgar, obtiene la certificación de denominación de origen. Que es protegida a nivel de 180 países a nivel mundial. Y es sumamente prestigiosa. Y lo que yo he investigado, pues, en realidad, no es nada fácil conseguir esta denominación de origen. Y el café de Tarazú es, junto con el queso tutorial de Costa Rica, de los dos que lo tienen en este país. Y también, bueno, la historia, como les comentaba, más de 112 años de historia. En la cual, en este momento, yo considero como barista que ya deberíamos saber y categorizar a qué sabe el café de Tarazú. Ahora, la segunda parte de mi presentación viene un poco ya de mi experiencia como barista. Mi experiencia de lo que he aprendido en clase. Lo que es ya caracterización de Tarazú, la catación. Y, como comentaba Don Edgar, vamos, yo analicé dos variedades de café arábica. Que son el Caturra y el Catuay. Que, bueno, el café clasifica como una sola variedad. Que es Caturra-Catuay. Y es la variedad de más representatividad por volumen en la zona y en el país. Históricamente. Y esa misma variedad en el proceso beneficiado de café lavado. En lo cual vimos ya históricamente y hoy en día también el proceso beneficiado que representa mayor volumen en la zona. Entonces, quería comentarles sobre los sabores del café lavado. Es un café que procede a una base de caramelización de azúcar. Que más a tarde, más en las... En un momento vamos a indagar un poquito más qué es. Y podemos encontrar notas de avellana, almendra, nuez, azúcar moreno, caramelo, chocolate. Los atributos son cuerpo ligero, taza limpia, sabores frutales, florares. Así es brillante o intensa. Y acá, bueno, tengo una ilustración sobre lo que es la catación. Vamos a comentar qué es la catación del café. Es básicamente el análisis de gusto y olfato para percibir las características de los grupos. Y aromas de sabores del café. Y son dos cosas de gusto. Es lo que se experimenta cuando los alimentos entran en contacto con la lengua. Y acá podemos ver la ilustración de cómo nuestra parte de atrás de la lengua puede percibir el amargo. A los dados podemos percibir los salados. Y en la punta de la lengua podemos percibir los dulces. Después, el olfato es cuando detectamos los aromas volátiles. Cuando huelemos el café y hay una cantidad enorme de aromas y es lo que básicamente le hace característica, firma característica a los alimentos. Esto es algo muy interesante que yo entendí hasta hace poco en la catación. Podemos ver acá, les voy a mostrar esta parte del cerebro, el pulpo y el fatimo. Es donde detectamos los aromas, los retronasales. Que para mí era algo que me gustaba mucho en la catación. Que es cuando catamos del café, dentro de la boca nos quedan esos aromas retronasales. Entonces, por acá empezamos. Ahora, les voy a hablar del grupo de aromas. Porque básicamente para la catación yo me basé en esta herramienta. Que es la nariz del café. Que básicamente es una herramienta desarrollada finalmente en los 90 por un francés, Jean Renoir. Y la Federación Nacional de Cafetaleros. Y se utiliza básicamente para entrenar el olfato. Contiene 36 fragancias. Y bueno, la utilizamos en clase varias veces. Entonces, estas fragancias se dividen en cuatro grupos. Los cuales voy a mencionar muy rápidamente. Que son los enzimáticos. Que son básicamente lo que se desarrolla cuando el grano está en la planta. Cuando es un ser viviente. Y se asocia con la fragancia del café. Lo cual vamos a ver un poquito más adelante. La fragancia del café es cuando recién se muere el café. Y tenemos ejemplos como papa, arveja, guisante, pepino, rosa de té, flor de café, limón, albaricoque, durazno, manzana y no tamerosa. El grupo B, la caramelización de azúcares. Que es el resultado del tueste. Básicamente cuando se tueste el café. Y lo encontramos cuando se le añade el agua caliente al café. Y encontramos vainilla, mantequilla, fresca, pan tostado, caramelo, chocolate amargo, almendras tostadas, maní tostado, gallana tostada y no es. Encontramos el grupo C, destilación seca. Que son los resultados de la pirónisis durante el tueste. Y se detectan vía retronazada como les comentaba anteriormente. Cuando es la aspiración del café en la boca. Y encontramos atributos como cedro, clavo de olor, pimienta, grano, cilantro, grano de grosella, manta, miel de maple, tabaco, café tostado. El último grupo es las contaminaciones aromáticas. Básicamente eso es lo que se desarrolla posterior a la cosecha. Son los resultados químicos que pueden ser atributos positivos o negativos. Condiciones post cosecha y generalmente se asocian con mal almacenamiento o mal secado. Encontramos grupos como atributos como tierra, paja, cereza de café, cuero, arroz balmati, ave asada, humo, nota medicinal, caucho. Ahora, la herramienta que utilizamos en la captación es la rueda de sabores de la Specialty Coffee Association. Que básicamente se diseñó en 1995. Fue una colaboración de muchísimos captadores a nivel mundial. Y básicamente es un vocabulario, un léxico sensorial. Que identifica 110 sabores, aromas y texturas que se han identificado, que están presentes en el café. Los sabores se vienen en nueve categorías. Y aquí los podemos ver en la hoja, en la rueda de las CAM. Antes de continuar, me quería comentarles por qué mi compañero Remy les puso unas cafecitos ahí en la mesa. Esos cafés que ustedes están probando son cafés incluidos en mi investigación. Son cafés caturra, caturra y lavado de tarrazo. Los cuales vamos a analizar un poquito más adelante. Quisiera pedirles a ustedes, señores jueces, me gustaría hacer brevemente un ejercicio sensorial con ustedes. Entonces, me gustaría que, ahí tienen dos muestras de café. Me gustaría que las probaran y pudieran detectar si logran sentir algún atributo de los que les acabo de comentar. De la rueda de las fragancias y sabores. Y si lo pudieran anotar o recordar para discutir al final de la presentación. Y, bueno, es un breve ejercicio sensorial de la catación que realizamos. Listo. Entonces, acá está la hoja de catación del protocolo de las CAM. Lo que vamos a ver un poquito más adelante. Que la fragancia, lo que ya les comentaba, cuando se muere el café. El aroma, cuando se le agrega el agua caliente. El sabor, básicamente es la suma de todas las impresiones y sensaciones gustativas que involucran la raíz y la boca. El sabor residual, como les comenté, es lo que permanece en la boca después de espirar el café. Y la acidez es lo que primero se percibe en el primer sorbo. Y puede ser tensa o dominante. Y el cuerpo es la sensación táctil del café en la boca. Cuando se presiona especialmente la lengua en el paladre, las acías. Ahora, esta es la parte más bonita y que más trabajo me llevó en mi proyecto de investigación. Y de esta lista hay dos cafés en sus mesas. Quisiera agradecer a las 22 familias que me colaboraron con estas muestras. Porque ellos, como les comentaba, Tarrasú se caracteriza por un buen trato a la gente humana. Y una calidad en todo sentido. Entonces acá pueden ver la lista de productores. Que nos voy a mencionar rápidamente, nada más por respeto. Acá pueden ver los cantones. Como decía don Edgar, los tres cantones que realizamos las muestras. Las altitudes y las variedades. Y ahora vamos a entrar en la parte más reveladora de mi proyecto. Para mí como investigador, como cantador, como barista. Y que quiero compartir con ustedes. Bueno, para comentarles este ejercicio. Para que fuera considerado importante. Nos apoyamos a los cantadores certificados profesionales Cube Radio. Los cuales fueron el señor Sergio Estúa, Tarrasú. El señor Henry Fallas, Fallas. Juan Humana, Cascante, Copeota. El señor Eduardo Ramírez. Nuestro querido Ricardo Sofeifa. Y nuestro querido Víctor Carenas, allá en el fondo representante. Entonces, yo tomé, básicamente, tabuleé esta información. Tengo muchísimas hojas de estas de protocolo de SK que les mostré anteriormente. Y realicé una tabulación de información para caracterizar estos sabores. Y los incluí en una gráfica. Entonces, empezamos por fragancia. En la fragancia, podemos notar, y ya puedo decir yo con propiedad. Y puedo compartirles a ustedes, compañeros, en base a esta investigación y a este trabajo que tanto esfuerzo me llevó. Que podemos decir que la fragancia del café lavado en su variedad Caturra, Catuahí, madre del incidente, son nueces. Seguidamente, por caramelo y dulce en general. Si pueden recortar los cuadros anteriores, estos son de los grupos asimáticos de caramelización de azúcares. Y después de eso, podemos ver algunas otras incidencias como naranja madura, flor de café, notas florales, chocolate, melocotón, azúcar moreno y otras, muchísimas más que encontramos durante la cantación. Seguidamente, por el aroma, el aroma fue algo que me impresionó muchísimo porque lo más presente, y como les digo, esta fue información que yo no la inventé, ¿verdad? Fue información tabulada de Catador Scoop después de recolectar toda esta data. Y la data muestra que el aroma más sobresaliente del café de Tarazú lavado, Caturra, Catuahí, es miel de abeja. Eso es un dato que yo no lo sabía, no sé si ustedes lo sabían, se habían preguntado cuál es el aroma del café de Tarazú. Hoy en día podemos responder que es miel de abeja, seguido por notas florales, con incidencias de chocolates, notas de maltas, y otro muchísimo más montón de sabores que pueden reconocer acá tabulados. Seguidamente, el sabor. Eso es algo que usualmente, bueno, el título de la presentación, sabores de Tarazú. Para responder esa pregunta, con esta filmina, recolectado a todas esas informaciones, les puedo responder que el sabor de Tarazú, del café lavado de Caturra, Catuahí, es caramelo. Es un café que sabe a caramelo. Seguidamente, por otra vez, vemos miel de abeja, miel de maple, azúcar moreno, y en menor incidencia, higos, almendras tostadas y naranja, entre otras más descriptores que podemos encontrar acá en la gráfica. Ahora, la siguiente es la que a mí más me impresionó, de todos estos datos, la que no esperábamos que nos fuera a tabular con más incidencia, porque cuando yo pensé en Tarazú, yo pensaba en sabores, y eso es el título del proyecto. Pero, lo que más me impresionó a mí fue, el sabor de Tarazú, es un café que no te llega de primer plano, es un café que permanece, que permanece dentro de la boca, y te genera unas notas muy, muy prolongadas, las cuales podemos ver acá, de nuevo, información tabulada por profesionales Q-Brain, las cuales son cacao, naranja, melocotón, miel de abeja, otra vez, almendras, maltas, manzana verde, seguida por chocolate blanco, chocolate dulce, mantequilla de maní, limón dulce, nueces, vainilla, manzana verde, y otras más, información que podemos ver acá. Como pueden ver, a mí me sorprendió mucho que los catadores pusieran tantos descriptores en tanta incidencia dentro del sabor residual. Entonces, ustedes que están en sus mesas degustando este café, no sé si pueden sentir un sabor residual de alguno de estos descriptores que hemos tabulado la información, y pudieran entender sensorialmente lo que representa hoy en día el café de Tarazú en catación. Seguidamente, acidez, eso es un tema que se menciona muchísimo en el café de Tarazú, como mencionamos anteriormente, siempre dicen que es una acidez muy alta, una acidez cítrica, pero ¿qué tipo de acidez? ¿Qué acidez? Entonces, en esta tabulación logramos entender que es una acidez cítrica media, la más reincidente, y una acidez cítrica alta. Estos son tributos de cantidad, pero ¿qué sabores de acidez? Podemos ver acá que encontramos a cítricas, a acidez cítrica fresa, a naranja, a limón dulce, melosa, a naranja madura, a manzana roja, a toronja, a mora silvestre, nectarina, piña madura. Son descriptores muy interesantes de acidez, los cuales yo no tenía información, no sabía que este era el tipo de acidez de Tarazú, simplemente siempre pensé, acidez alta, como dicen todos, acidez cítrica. Pero ahora ya tenemos datos concretos que dicen qué tipo de acidez, y en cuál incidencia se muestra en el café de lavado de Catuca, Catuca y de Tarazú. Finalmente, el cuerpo. El cuerpo es un cuerpo cremoso, un cuerpo sedoso, acuoso, medio suave, terzo, acitoso, mielocotón. Podemos encontrar aquí muchos atributos también del cuerpo. Y ahora para finalizar mi proyecto, tengo mis conclusiones, los cuales no son muchas, pero son muy determinantes para mí en lo que yo pude determinar en este proyecto, que básicamente yo considero que hay una importancia, una relevancia de continuar haciendo proyectos de caracterización de tasa de este tipo, como herramienta comercial e informativa para nuestro país, como país productor, como país que queremos ser un país sofisticado en cuanto a consumo de café, y que así nos perciben internacionalmente, yo lo pude percibir en primera persona en Europa. Ese tipo de aportes, de investigaciones, de publicaciones, acercan a compradores, a consumidores, a productores con su trabajo, a baristas con lo que están realizando, a catadores con lo que están evaluando, y yo considero que se deberían continuar este tipo. Por ejemplo, en Tarazú hay muchísimas opciones, ahora analizamos solo captura, captura y engabado, pero se pueden analizar más variedades, más procesos de beneficiado, y eventualmente más regiones del país de Costa Rica. Mi siguiente conclusión es que ese tipo de trabajo debería ser abierto al público totalmente, a pesar, sin importar quién haya revisado el esfuerzo, cuánto haya costado económicamente, o a nivel de energías debería ser publicado para absolutamente todos, mediante infografías dinámicas e interactivas, como por ejemplo fue estas gráficas que yo realicé, que son fáciles de percibir, que pueden ser interesantes, atractivas, y lo siguiente es algo que a mí me apasiona muchísimo, que, bueno, mis profesores saben que es algo que yo quiero desarrollar, inclusive después de que me gradué como barista, que es desarrollar una rueda de sabores local de Costa Rica, porque, como les comenté, durante las clases, para mí como catador, la rueda de las K que les mostraba anteriormente, se me hacía muy internacional, había sabores, por ejemplo, encontramos tamarindo, anís, mango, que no se encuentran en estas ruedas de sabores que no están, y para uno catador a veces es difícil, yo considero que como un país importante de producción de calidad, debíamos tener nuestra rueda de sabores que se puede desarrollar en base a este tipo de estudios. Ya para finalizar, les voy a mostrar un poquito, unas fotitos rápidamente, de todo el trabajo que me llevó, porque tuve que pelar café, seleccionar café, tostar café, salandear café, otra vez tostar café, ese es el montón de muestras, acá vemos la catación que realizamos en Tarrazu, verdad, ahí en la catación, moliendo café, probando café, más café, esta es la catación en las K, más café, más café, esta es la tabulación, de aquí es que salieron las gráficas, y finalmente quería agradecer a mis profesores, Carlos Ofeifa, a Remy Molina, por todo lo que me han enseñado, muchas gracias por todo su aprendizaje, a mi amigo inventor, Don Víctor Cabenas, un gran compañero, que me ha enseñado muchísimo, y en lo cual he aprendido todas estas cosas técnicas, que he desarrollado en este año, a Eni Serrano, catador de mi café, a Isabel Marín, a Beatriz Elizondo, ingeniero de Barablanca y de mi café, a Beatriz Elizondo, la directora original de mi café, por todo el apoyo que me dieron, durante todo el tiempo que estuve allá, y a toda la oficina regional de los Santos, y básicamente a todas las familias productores, que me apoyaron en este proyecto, con sus muestras, su apoyo y su interés, y bueno, salud, a mi compañera Francela, también, que me ayudó muchísimo, a estructurar mi proyecto, y bueno, a las KCR, por toda la formación que he obtenido, en los últimos años, ellos saben que yo he estado ahí, de necio, mucho tiempo, haciendo cursos, y bueno, a mi familia, que me ha apoyado mucho, que me está viendo en Instagram Live, y también a mí, por todo el esfuerzo que hice. Gracias. Bien, vamos a escuchar, los comentarios, en primera instancia, de Noelia Villalobos, que es la directora ejecutiva, de la asociación. Bueno, Esteban, muchas felicidades, la verdad, que un proyecto muy completo, te felicito, da gusto ver que un barista quiere crecer un poco más, y como hemos hablado todos en el transcurso de la mañana, que un barista tiene que ser, tiene que ir un poco más allá, y aquí vemos, y aquí vemos, como vos estás logrando, incluir una parte de la acatación dentro de lo que son los baristas, que sí, efectivamente, son aquellos que tienen que contar esa historia, y ser los comunicadores al final de la cadena de valor. Realmente, no tengo ninguna pregunta, felicitarte, la idea de la rueda de sabores nacional, me encanta, ojalá sea algo que pueda seguir trabajando, porque creo que es algo que podría ser muy útil, así que nada más, muchísimas felicidades. Muchas gracias, Noele, gracias. La tercera generación, es la que se hace mejor, que no son tus chicos. Muy bien, Felicitarte por, gracias, por el gran trabajo, me imagino, de realizar todas esas nuestras, y me encantó mucho la forma en que empezaste, también, contarnos un poco de la historia sobre Tarrasullo, la verdad, no conocía muchos de estos detalles, y me agradó mucho. Tienes mucha información, has generado muchos datos, yo creo que valdría la pena, como intentar sacarle un poquito más el jugo a esos datos, y tratar de clasificar, por ejemplo, por altitudes, si hay alguna diferencia entre los sabores, los aromas, o incluso hasta por los cantones también, fraccionar los cantones, a ver si hay alguna, algún cantón con característica A o B, y que nosotros no está presente, esa es quizás una sugerencia que me gustaría hacerte, porque sé que la información está ahí, lo podés hacer, y de pronto vas a descubrir cosas, que de momento no lo estamos notando, no lo estamos viendo, entonces me gustaría incentivarte a que quizás puedas escudriñar un poquito más en toda esa información que tienes ahí, para ver si hay algo mucho más interesante de lo que nos acabas de mostrar. Claro, muchas gracias por la retroalimentación, de hecho, me encantaría compartirte el proyecto de investigación, ahí podemos, para fines del tiempo de la presentación, no aonde mucho, pero se analiza lo que, ya se realizaron estudios, se realizó una tesina, de lo que es la incidencia de la altitud en los sabores, ahora en este proyecto nos estamos enfocando en descriptores sensoriales, pero me encantaría que pudieras revisar mi proyecto de investigación, en la cual tenemos más información ahí, ya en concreto de todo lo que tabulamos, y después de eso me encantaría conversar con vos, para ver qué opinión me das de lo que está ahí. Muchas gracias. Muchas gracias. Esteban, felicidades. Sí, me encantaría escuchar el criterio del señor Don Gustavo, sobre esto en cantación, porque Don Gustavo, el día que estuvimos acá, a mí me creó mucho impacto, lo que vos me dijiste sobre la historia, sobre lo que debemos hacer los baristas, y me gustaría escuchar rápidamente, si es posible, su opinión sobre mi proyecto de investigación, que realice a partir de eso. Bueno, muchas gracias, muy honrado, porque querrás oír mi opinión. Que te quería, dos cosas de tu historia, que me parecieron muy interesantes, cómo un tico, a veces tiene que salir afuera, para poder descubrir su propio país, y eso fue interesante, que conocieras café de Costa Rica en Polonia, y a veces eso es un aspecto importante. Algo que te quería, básicamente preguntar, y era un poco en línea, lo que decía William era, las ruedas, es algo maravilloso, pero la pregunta es, ¿por qué no algo más que Tarasú? Y Tarasú está perfecto, pero la pregunta que te quiero hacer es, ¿por qué escogiste Tarasú, y por qué no otro? Bueno, escogiste Tarasú, porque es la región, que más aporta, a la cuota de exportación, a nivel de, pues históricamente, y es la región, a la cual yo he estado expuesto, pero mi sueño, y mis profesores lo saben, y lo que yo quiero, que se desarrolle, y ojalá los próximos baristas, se sientan inspirados, a ver este tipo de proyectos, al contemplar una rueda de sabores, Tarasú es un pequeño fragmento, de esa rueda de sabores, lo que yo quisiera, es que se realice una rueda de sabores, de Costa Rica, por ende, se necesita mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos tipos de investigación, de este tipo, para que se analicen, las variedades, y los procesos de beneficiado, de sabores, a qué saben, las otras siete regiones, de capitales de Costa Rica, y que algún día, ojalá entre un esfuerzo, así como hicieron mundialmente, la rueda de sabores, entre cientos de catadores, nosotros en nuestro país, podamos con nuestro esfuerzo, analizar las regiones de Costa Rica, y crear nuestra propia rueda de sabores, a nivel país. Nada más ese proyecto, lo que te comentaría, es añadirle una historia, como lo hiciste hoy, y eso, vende, porque eso es una historia digna de contar, cómo se crea la historia, de las ruedas de sabores de Costa Rica. Gracias. Sí, claro, sería bellísimo hacer esto, los descriptores, con historia, sustentado por investigaciones, para mí, eso sería un sueño, que tal vez algún día, podamos realizarlo. Gracias.